El texto Historia de las Ideas en la Nueva Guatemala de la Asunción 1776-2015 del doctor en Historia del Arte Fernando Urquizú fue entregado por la Dirección General del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional. Según Urquizú, con este nuevo texto suma 20, además de 200 ensayos y distintas colaboraciones que ha brindado durante su carrera a medios escritos. Lo que tenemos que pensar es qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poner, como bien decía la doctora Torres Valenzuela, los conocimientos a la clase del pueblo. En este sentido siento que está totalmente muy tomado de la conciencia el director Salvatierra de la Tecnología Nacional y Carrillo. Entonces siguen en esta nueva etapa de gobierno y en esta nueva etapa de lo que es el desarrollo nacional para poner todos estos conocimientos a un precio razonable o de un precio económico a la clase de todo. La obra recoge un historial de lo que existe y de lo que fue, en 183 páginas en las que el investigador trata temas como el desarrollo de la Iglesia Católica en la Nueva Guatemala de la Asunción, la Fundación de la República y la reorientación del arte citadino, así como la historia liberal expresada en imágenes didácticas.